Música 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 Que nadie me quiere Con mis pensamientos Con tanto sufrimiento Cualquiera se mueve Música Música Que nadie me quiere Con mis pensamientos Con tanto sufrimiento Cualquiera se mueve Música 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 Yo tengo una yaquecita que se mocha en su nora Que cuando la ven bailando es que la vez se enamora Yo tengo una yaquecita que se mocha en su nora Que cuando la ven bailando es que la vez se enamora Ay yaquecita, ay yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece serenita Ay yaquecita, ay yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece serenita Y todos van a gozar porque le toco la pomba Y todos van a bailar porque le gusta la cumbia Y todos van a gozar, se le toco la pomba Y todos van a bailar porque le gusta la cumbia Ay yaquecita, ay yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece serenita Ay yaquecita, ay yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece serenita Ay yaquecita, ay yaquecita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!